Tenemos ya un presidente elegido por voluntad popular y también para decir no a cualquier tipo de intención de golpe de Estado promovido por algunas fuerzas políticas como el timorismo y otras que quieren patear el tablero o pretenden desconocer el resultado popular y la elección democrática que ha habido nuestro país según incluso los propios informes de los observadores internacionales. Entonces nosotros queremos dar inicio a esta conferencia donde como ustedes ven hay representantes de organizaciones sociales, colegios profesionales, representantes de organizaciones políticos, representantes de bancadas parlamentarias, sindicatos, jóvenes universitarios, mujeres, mujeres indígenas y pueblos originarios en general. Vamos a iniciar la conferencia dando la palabra al nuevo Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al señor Miguel Hugo, para que nos dé las palabras sobre la convocatoria, sobre este momento que nos llama toda la población a tener tranquilidad pero firmeza también para defender la institucionalidad democrática del país. Muy buenas tardes con todos y todas. El año 2000 pudimos abrirnos un paso a la democracia, a construir la democracia en un proceso de transición democrática. En ese momento el pueblo organizado venció a la dictadura y venció lo que iba a ser un fraude electoral o vencido. Y en este momento nos encontramos en la misma situación, defendiendo la institucionalidad, es decir, ese nada hombre que se formó de morir para adelante, ese jurado nacional de elecciones cuyos resultados tenemos que defender, están en riesgo. Es decir, estamos en una situación donde todo lo construido como institucionalidad democrática está en riesgo. Y lo quieren negar haciendo un conjunto de tribunales legales. Todos los que hemos estudiado derechos sabemos que los procesos de justicia tienen fondo y forma. Y todos se tienen que respetar la forma y el fondo. No se puede alterar en ningún caso de esos procesos. Si no, habría que derogar, pues, los códigos de procedimientos. Si no, habría que derogar todo lo que es el orden de ningún mundo en una investigación. Siendo así, nos preocupa mucho. En este instante todos debiéramos estar preocupados por protegernos de la pandemia, por estar en nuestras casas, tranquilos, esperando que este proceso pase. Sin embargo, tenemos que movilizarnos frente a una amenaza grande. Porque la presión que se ejerció contra el jefe de la ONG, y actualmente se hace contra cada uno de los miembros del jurado nacional y electoral, es gravísimo. Y no solo se mueve de acá, sino también de manera nacional e internacional. Por ese motivo, nosotros creemos que una vez más la ciudadanía, las mujeres y hombres de este país, tenemos que movilizarnos y decir, basta ya a esta situación de incertidumbre y en una situación gravísima de pandemia, donde todos no deberíamos estar movilizados, siendo tranquilos, esperando los resultados que ya, en el caso de la ONG, fueron clarísimos. Entonces, por eso, el Movimiento de Derechos Humanos, que tiene más de 36 años en el Perú, tiene que decir su palabra y acompañar esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Hugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Siguiendo el programa, vamos a darle la palabra a la representante de la democracidad, la compañera Lourdes Huanca, mujer indígena, que también tiene aquí, para decir sus palabras, ha sido uno de los sectores generados, negados, en esta elección, y creo que todos los que estamos aquí, todos y todas, queremos defender, ponernos de pie también, defendiendo el voto rural de nuestros hermanos y hermanos. Lourdes. Muchas gracias, distinguidos compañeras, compañeros, a nombre de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalarias del Perú, bueno, contentas nosotras como pueblos indígenas, como productoras y productoras, que tenemos nuestro presidente, en nuestro país, Perú. Por lo tanto, estamos muy contentas, y con estas ganas, seguiremos hasta los cinco años protegiendo y fiscalizando, para poder lograr, también los objetivos que tenemos como mujeres. Una agenda de una reactivación económica para las mujeres indígenas productores. Una reactivación hacia la lucha contra la violencia de las mujeres, lo transmito de esta manera, porque Perú del Castillo es presidente del Perú, no solamente de una parte, sino de todas las peruanas y peruanos. Por eso estamos aquí, y llamamos a una reflexión a todas las ciudadanas y ciudadanos que todavía estamos confundidos. Perú del Castillo es el pueblo, y seremos nosotros latentes aquí, que nos venimos trabajando, y estamos aquí, para la gran marcha que tenemos, no es una marcha de rebotes, es una marcha de satisfacción de las mujeres campesinas, de los hombres, que hemos cumplido, y lo volvemos a decir con esa fuerza, de dar nuestro voto consciente, de que sabemos que un campesino sabe cómo se sufre, cómo se lave en la tierra. Por eso no nos sentimos desplazados. Por eso, compañeros, esa instancia que tenemos, me hace recordar, en el año 2000, cuando recuperamos la democracia, cuando cumplimos y nos visitamos, cuando teníamos que venir, desde nuestras comunidades también, para poder lograr, y nos recuperamos toda la marcha de los costos suyos. Entonces, hoy el sábado estaremos acá, la magnitud, ya que nos encontramos, latente de los días, en la ONG de nuestras hermanas. Por eso, compañeras y compañeros, ¡que viva el Perú! ¡que viva los todos los organizados! ¡que viva el Perú! ¡que viva el Perú! ¡que viva el Perú! ¡que viva el Perú! Muchas gracias, gracias, Lourdes. También queremos darle la palabra al representante de la Central General de Trabajadores del Perú, al compañero Jerónimo López. Compañeras y compañeros, distinguidos amigos, amigas de la Prensa Nacional Internacional, expresarles saludo de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. La clase política de la derecha y los poderes factos en torno a la candidatura de la señora Keto Cotiboy, que representa la continuación del Poder Económico Nuevo Liberal, han diseñado una serie de artesanías. Han difamado, han calumniado al profesor Pedro Castillo, de comunista, de terrorista, etcétera, etcétera. Pero el Pedro Castillo representa el sentimiento del peruano más profundo, donde esa clase política que se ha hecho económico nunca ha llegado, sino que ha generado explosión, pobreza, hambre, miseria, de un pequeño grupo de la energía empresarial internacional son los que se han sacado de la riqueza de pocos peruanos y peruanas. Los trabajadores mil y mil deportados con derechos laborales arrasados, sin negociación colectiva, sin derecho a la certificación, el derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Y ese grupo es que defiende sus intereses porque ven peligrares de esta gente todos esos privilegios que han tenido y los siguen teniendo. Por eso la Central Obrero la SEPGP ha sido victoria como siempre estará en primera línea para defender la democracia, para defender la industrialidad y para defender el voto de ese pueblo que el 6 de junio dijo pasa hay un nuevo precedente legítimamente elegido, democráticamente elegido y es verde los mil y peruanos. Por eso la SEPGP ya da su directiva en toda la región del país, las SEPGP regionales, las federaciones nacionales, los sindicatos de las regiones estaremos juntos con todos los peruanos que ganan el 6 este sábado en la movilización nacional. para decirle a nuestro presidente equipablemente leito que no está solo, está con el pueblo y en la calle nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Muchas gracias siguiendo el programa queremos darle también la palabra como ustedes ven este es un bloque ciudadano muy diverso con distintas organizaciones sociales sindicales políticas y también están presentes los colegios profesionales colegios profesionales que se han puesto a la cabeza en esta lucha de la pandemia y que también tienen un mensaje muy importante quedar aquí en la defensa de la democracia el respeto al resultado electoral y para avanzar como país ante cualquier ofensiva de golpe de estado queremos darle la palabra a la compañera y a la rosa ella es que habla del colegio de los colegios de los colegios muy buenos días yo quiero empezar diciendo que es momento de decir basta basta nuestro país está en pandemia han muerto miles de peruanos miles de peruanos contagiados y miles de profesionales de la salud que han estado y están exponiendo su vida por el Perú no pueden seguir experimentando este atropello a la democracia ya se han contabilizado los votos tenemos virtual presidente electo el profesor Pedro Castillo Terrones con una serie de arducias se pretende decir que hay fraude se pretende crear desconfianza de nuestras instituciones y nosotros nosotros que somos servidores públicos en representación de los miles que ponen sus vidas les decimos respete el Estado de Derecho respeten la democracia el pueblo ya habló en plena pandemia no podemos seguir dejando que intereses particulares pretendan estar por encima de la voz del pueblo nosotros como cuidadores de la salud individual y colectiva decimos basta y llamamos a la unidad ante todos los peruanos alrededor de la democracia defendiendo la voz del pueblo que ya se expresó muchas gracias vamos a ir saludando también en el transcurso de la de la conferencia porque han llegado más organizaciones y personalidades que se están integrando a este gran llamado en defensa del voto popular de la democracia y en contra de cualquier intención de golpe de Estado nos honra también con su presencia es una figura que marcó mucho en la lucha de la recuperación por la democracia contra la corrupción y contra los crímenes que se cometieron en la dictadura queremos darle la palabra también al ex fiscal supremo el doctor Amelito Guillén nos lo hicimos con fuerza actual buenas tardes por todos nos han robado todo el simbolismo al largo de su historia nos han robado todo pero no nos han robado la memoria recordemos el fujimorismo después de la elección de 1990 nunca subrayo nunca ha ganado una elección de manera limpia siempre con mañosería con trampa de manera viega si no recordemos lo que ocurrió en el año 2000 la compra masiva de los medios de comunicación con contratos con montañas de dinero eso lo hemos visto todos pero penosamente en este proceso electoral no se ha mostrado eso ¿por qué? siempre el simbolismo ha manejado y controlado los organismos electorales recordemos recordemos la OPE con papelito manda recordemos el jurado nacional de elecciones controlado en su totalidad por el servicio de inteligencia nacional dirigido por el señor tradicionado decimos cientos de videos corroborables y ahora se presentan virginales y nos pretenden llevar de la nariz y decir fraude los inventores del fraude los que han cometido mil y un delitos a lo largo de su historia nos vienen a decir fraude no saben perder no saben reconocer la derrota no creen en la democracia la democracia es un medio para que ellos lleguen al poder para después robar eso hacen no nos dejemos engañar producidos los resultados que nos han dicho todos los días cambios de libreto fraude en mesa después dicen nulidad relativa después dicen nulidad de voto ahora vienen con nuevos planteamientos esto no es un juego el artículo 31 de la constitución establece el derecho al sufragio todos los ciudadanos de cualquier lugar del país tienen derecho al sufragio que su voto se respete ellos están pisoteando eso ante los ojos de todo el país y la prensa no dice nada y le sigue la comparsa y ellos mienten mienten y engañan a la población es hora de que eso se detenga esto está en marcha es un golpe de estado un golpe de estado blando donde está participando una organización delictiva eso hay que tener claro yo en una entrevista en un momento dije que el verdadero partido del 6 de junio era el destino del caso Lavallate las últimas presentaciones de la señorita Lourdes Flores demuestra eso tienen un mismo interés todos los que se han ocupado y están al costado de la señora que es por su timor la impunidad por los delitos que han cometido no nos dejemos engañar que tienen que respetar la votación popular así no nos gusta esas son las letras de la democracia yo no puedo decir soy demócrata y participo en un proceso solo si yo vamos entonces que no existan los procesos electorales y no pueden sustentar ningún tipo de fraude porque para ello necesitan evidencia y necesitan pruebas lo admiten en la conferencia que no tienen pruebas y piden que el jurado consiga la prueba es de ellos cerca al 90% de las unidades que ellos han presentado en primera instancia ya han sido rechazadas es hora ya de que le pongamos voto y digamos un alto a esta majadería de esta organización que lo único que hace es causar daño al país mientras paralizan el país y nadie dice nada el país todos los días cientos de personas mueren por el COVID desempleo masivo pobreza absoluta parálisis y eso es lo que están buscando no les importa el país lo único que les interesa es su interés personal y su interés personal tiene una sola palabra impunidad muchas gracias al doctor Avelino Guillén rápidamente queremos saludar también la presencia de algunos participantes de la conferencia está el compañero Gonzalo García el director del bando también representando la fuerza del magisterio la lucha de los docentes no olvidemos la gran huelga y que también están aquí en varias bases en las regiones han venido a defender el resultado también está la profesora Mary Boina también la recibimos la fuerza de la mano está también mi compañera Maldolín Huáscar aquí está presente saludamos también su presencia Lely Mozaquite también la compañera presente trabajadora también queríamos saludar a los estudiantes universitarios que se han movilizado en todo el país y que también van a salir este sábado a los representantes de la universidad católica y San Marcos también que están presentes ahí Claudio Antonia también se han movilizado ex-candidatos al Parlamento es el ex-candidato del Parlamento por el Partido Morado Manuel Atos también está presente está presente también Marco Ceballos también está presente ahí con lo mismo también del colectivo Valentín el compañero Bruno jóvenes profesionales que hicimos aquí a esta lucha también de las centrales de trabajadores estatales el compañero Cabrera Domingo Cabrera vamos a ir saludando a los compañeros que están llegando y también cómo no están presentes en la presión política que van a tomar la palabra en un momento está el representante de la bancada y también del partido junto por el Perú Roberto Sánchez gracias por asistir el ex-candidato Riva Rosas que también está presente como no nos acompaña Jerónica Mendoza representante del Nuevo Perú es candidata por la presidencia el acuerdo de la presidencia del interno por el Frente Amplio también que lo recibimos con la presidencia de la presidencia así que queremos darle la palabra ya para entrar a la parte de los partidos al último orador digamos del espacio de organizaciones sociales y sociedad civil al compañero Marco Santos de la central pública de Ronderos porque consideramos que es importante esta lucha expresa a todo el movimiento social en el país todas las regiones se están movilizando para defender la democracia y como no los compañeros Ronderos que se han hecho presentes aquí en la capital Romero Marco Distinguidos dirigentes dirigentes de los movimientos sociales distinguidas personalidades dirigentes políticos trabajadores de los medios de comunicación estimados compatriotas reciban el saludo de la central única nacional de las rodas campesinas del Perú organización que agrupa a 2 millones 500 mil ronderos las rodas campesinas siempre poniendo el pecho en los momentos difíciles cuando la patria está en peligro formamos parte de esa pacificación nacional formamos parte de la defensa de nuestros territorios de derecho a la vida constructores de la democracia y hoy en este hecho histórico en el vicentenario estamos en un momento con mucha tensión en el país y la mayoría hemos entendido que es necesario cerrar el ciclo a la dictadura neoliberal fascista autoritaria inmerso en hechos que va contra la moral totalmente o en el Perú desmunicado ante la comunidad internacional con que hayamos participado en el proceso electoral con alguien que tiene procesos penales y de eso los patriotas peruanos estamos ya deshaciéndolo de este problema para empezar a construir un nuevo proceso una nueva historia los ronderos peruanos somos parte de este proceso de victoria electoral por lo tanto todas nuestras voces del país estamos en pie de lucha para defender ese voto voto patriótico voto de la honestidad voto de la esperanza voto de justicia y no vamos a permitir que se pretenda desconocer la voluntad popular no vamos a permitir que se consuma en un fraude un golpe blanco por eso llamamos a todo el pueblo peruano en este momento a ponernos de pie para defender la democracia defender lo que los pueblos hemos ganado durante años en diferentes luchas señores autoridades electorales por favor no dejarse presionar hacer su trabajo para garantizar esa transparencia porque el perú necesita de sus instituciones tengan que recuperar ese traje que se ha tenido en el tiempo hermanos y hermanas acá nadie sobra cuando se trata de la pandemia se trata que se siente amenazar los grupos de intereses oscuros pretender generar y pretender boicotear la voluntad popular tenemos que salir a defenderlo el día sábado la central de rutas campesinas hará parte de este proceso de movilización viva la democracia viva viva los pueblos del perú viva viva el de adentro viva muchas gracias muchas gracias a nuestros hermanos cometeros y como ven vamos a pasar ahora a las organizaciones políticas pero se siguen sumando varias organizaciones sociales de sociedad civil también les queremos saludar a la coordinadora nacional del licenciado de las fuerzas armadas al compañero bernamé juan que también se hace presente nuestros hermanos del de ser también llegaron están acá presentes un saludo a los hermanos la central única de trabajadores el compañero pedro chan también lo queremos saludar que está presente el día de hoy aquí y llamanos a los compañeros de perú libre que también están presentes aquí con su representante del sen compañero Ricardo saludos un fuerte abrazo saludo para todos los presentes en esta reunión grandiosa de apoyo a la democracia de apoyo al presidente electo Pedro Castillo voy a dirigirme a mis hermanos quechohablantes para decirles que hay una para decirles que hay ya está más una mucha inica y dijo no hasta casi antes de una cha que ya tan chis para una guinita defendiste chai votación de Pedro Castillo que vi guasa pan ganan pero chai capaz cuna que se tan tinkuna gunan caita saru chakuita un an chek hui tan un an cut i tan pero man a chaita ating kakuchu porque caipi chaita chaita Como un rato hablan de muchas cosas son sus majas. sino que hay peca de nanchispa, que hay pinca si hay culiaktajina unankus tan chacuitas, hay alfabeto cunas manachin ayuntachuri botanku ninco, ya hay comunidad cunapieca manan ayuntachu botanku manaya chancuchu no canchis, comunidad ninchis cunapi canchis huaman huaman, huaman chanpi, chulti, y chai suti, chai pinca cuti tabacuti y comunidad cunapi canchis, y chai su familia canchis, manan familiachu canchis comunidad nin canchis, y comunidad jina, caipi camachicunchis y ninchis caipero yahtat jamarandim ayatayacho, caipero yahtat acacia, puno, cusco, huancabelica ayacucho, amazonas, floreto, ucayani, lipe, ferunten suyo caipi no canchis, cremincis, caipero yahtat y chai ta, manako tichisuncu, niaupanun puri dichison pedo castillo capanca, presidente, lipe peruanokunas presidente vanas, vanas, solamente no canchis paio, lipe impa y chai gaiko cunan ratu, caipi creminco, televisión, radio y mei manan evito, isar chacuita, munangu, cai candidato, cai presidente guaxacuna presidententa, managuaxacuna fati sumanchu cuti chita hasta wunokanches, caipeja, urii su, cheniri su, i chai picha, cai democracia, su chas papa hasta wunachisun, chayate acuna ninita, causachun peru, caiaña peru, caiaña peru, caiaña Gracias compañeros. Gracias compañeros, compañeros, compañeras, compañeras de las diferentes organizaciones, hombres de prensa. Quisiera partir por dar las gracias totales a todas estas organizaciones presentes que las que se han quedado afuera, que también quieren ingresar, para sumarse al margen de cualquier diferencia, sumarse para respaldar la elección bien ganada del profesor Pedro Castillo Terrones y respaldar su futuro gobierno. Nosotros lamentamos que esta campaña fue sin géneres. Fue una campaña de dragonead. Vimos de parte de la otra candidata, todo el poderismo económico, todo el poderismo de la prensa, que solamente coberturaban a la señora Kahn. Ha ganado, ha ganado limpiamente. Aceptemos porque eso es democracia. No vengamos con triquiñuelas. El peruano necesita de todos los peruanos, de los que votaron y de los que no votaron, Pedro Castillo, para construir nuestra patria, para construir una igualdad. Por eso los maestros estamos aquí, para respaldar a nuestro exsecretario general de la Jena de Perú, el profesor Pedro Castillo Terrones, cuya cuna es la Jena de Perú. Y el profesor Pedro Castillo es un maestro rural, un maestro que tiene y que ha ganado las elecciones por la voluntad popular. Y tenemos la directiva nacional y así lo hemos decidido. Están aquí presentes los representantes de los maestros de la macro región norte, sur, centro y aquí de Lima provincias y Lima capital, para fortalecer y decir acá al maestro y al pueblo que aquí estaremos, vigilantes de que nuestras instituciones hagan lo correcto y que finalmente este Cudado Nacional de Elecciones proclame por voluntad popular al profesor Pedro Castillo como el nuevo presidente de todos los peruanos y peruanas. Gracias. Y estaremos presentes en el 19 de julio, con todos los espacios en esta gran marcha nacional. Gracias, gracias Feri. Bueno, finalmente queremos darle la palabra al congresista Lenin Checo. Congresista, y lo recibimos con fuertes palmas también. Buen día con todos y todas. A nombre del Frente Amplio por Justicia, Bien, Libertad. Venimos a esta conferencia de prensa a reafirmar nuestro espíritu democrático en defensa de la voluntad popular. Siempre hemos sido fervientes defensores de las luchas democráticas en todo el país. Desde el Congreso de la República, desde las organizaciones sociales, desde todas las regiones en las cuales el Frente Amplio tiene sus comités regionales y territoriales. Y en este momento tan haciado y difícil para el país, donde nos aqueja una pandemia que ataca a la mayoría de peruanos y peruanas, hemos tenido un acto histórico de voluntad popular, que es la elección del presidente de la República. Y luego de una campaña para todos y todas desigual, a pesar de eso, la OMP, que es una de las instituciones autónomas que ve el tema electoral, ha emitido ya un pronunciamiento. Y este pronunciamiento al 100% informa que hay un ganador luego del conteo de votos. El jurado, del mismo modo, ya ha emitido todo el conteo de las actas y ha fiscalizado. Sin embargo, uno ha hecho totalmente inédito para la historia republicana del país, en una primera etapa. Fuera del juego político-electoral y democrático, han intentado impugnar actas. Fuera del tiempo previsto y sin los requisitos de fondo. En un segundo intento, intentan deslegitimar esta elección. Y ahora, en un tercer intento, los que son padres del fraude, quieren decir que ha existido fraude en esta elección. Hoy, todos y todos, partidos políticos, organizaciones gremiales, sociales, ciudadanos de a pie, lejos de estar en nuestras casas, cuidando nuestra salud, estamos siendo convocados a salir a defender la voluntad popular, esa voluntad popular que nos fue arreglada en los años 90. Esa voluntad popular que manejaba los medios de comunicación, que manejaba los poderes del Estado, con una sola intención de hacer del país una chacra. Los ciudadanos que realmente respetamos la democracia, tenemos que hacer respetar el voto que ya ha sido emitido. Y pedimos a las instancias electorales, tanto jurados, como también a las instancias autónomas del país, como la defensoría del pueblo, la fiscalía, que estemos atentos a este intento de fraude. El día de ayer he estado en la Cancillería, dentro de mis atribuciones como congresista, solicitando el informe de los observadores de la OE y del Grupo Europeo, quienes han informado ante la Cancillería del Jurado que estas elecciones, a pesar de la pandemia, se han llegado con total normalidad y sin ninguna irregularidad. Este pronunciamiento de organismos internacionales que han estado en 27 regiones es prueba fehaciente, es irrevocable que no ha habido ninguna firma urbana. Del mismo modo, el vocero de la bancada, el Frente Ampli, el Gran Quiste, juntamente con la vocera Terri y todos los congresistas, estamos pidiendo a la Fiscalía de la Nación, investigación, a ciudadanos que ya son autoridades directas, a periodistas, que tienen la responsabilidad de informar en una posibilidad que estén intentando impulsar un golpe de Estado bajo el equiteto de que hay un fraude en el país. Este sábado no vamos a estar en los partidos políticos, no vamos a estar en las organizaciones sociales, va a estar el Perú de a pie, el Perú que está atrasado de lo mismo y no va a marchar sobre Lima, va a marchar en las 24 regiones y en el Callao, diciendo que ya no queremos vivir en fraude, que ya no queremos vivir a espaldas del país. Y pedimos también y exigimos esta mayoría que han logrado por los votos y en las calles ahora, exigimos que de inmediato inicie un proceso en el cual podamos hacer el profesor Pedro Castillo y seguramente con perú límite del equipo técnico inicie un cambio histórico y un paso en el bicentenario. Pedro Castillo representa el sentir de las peruanas y peruanos que en estos últimos 200 años se han sentido sin voz, se han sentido totalmente desprotegidos de este Estado que nunca ha estado con ellos. Pedro Castillo también representa a los hermanos y hermanas que toda la vida hemos exigido que el Estado esté presente y en ese sentido esta fuerza que viene de todas las regiones a esta gran Lima pide que se respete lo que ya está elegido. No más fraude. No más fraude y vayamos todos unidos a esta alegría de tener un presidente como nosotros en el bicentenario. muchas gracias. 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 Vamos terminando y por favor les pediría a los compañeros que siguen compañeras que sean un poco más breves por favor muy rápidamente Bruno Fernández del colectivo Valentín también de los jóvenes que se están sumando a esta gran lucha. Buenos días con todos con todas nosotros estamos aquí para llamar a las cosas como son y para exigir que se respeten las reglas de juego establecidas en la constitución que el 28 de julio asuma la presidencia la única persona que al 100% de las actas ya computadas ha sido elegido presidente de la república. También estamos para señalar que el fujimorismo miente cuando dice que va a defender su voto en los jurados electorales. Miente porque ellos solamente atacan el voto en las localidades donde han perdido. Miente porque lo hacen sobre la base de estereotipos discriminatorios y miente a tal punto que a la fecha ninguna de las solicitudes de nulidad ha sido aceptada por los jurados electorales en primera instancia. Entonces le decimos a la señora K que acepten los resultados que acepten que ha perdido las elecciones que se ponga a trabajar. Hay 180.000 peruanos y peruanas que han fallecido y que exigen una respuesta de todas las autoridades de las bancadas elegidas para el Congreso y también del poder ejecutivo elegido para que gobierne el 28 de julio. al 100% de las actas computadas ese resultado señala que el señor Pedro Castillo es el presidente y es lo que se debe respetar. Basta ya de tratar de manipular los resultados electorales a través de pedidos judiciales a través de pedidos a los jurados electorales que no tienen ningún fundamento y que solamente piensan revertir los resultados que ya se dieron en la Zampo. Gracias. Muchas gracias a la fruta. Rápidamente al representante del Partido Juntos por el Perú y también actual congresista Roberto Sánchez. Compañeras, compañeros todos aquí presentes la razón de nuestra presencia aquí en este colectivo es porque también rechazamos ese ánimo, esa voluntad antidemocrática, ese esfuerzo sistemático por desconocer la voluntad de los ciudadanos. El Perú no puede ir a una aventura. El Perú no está en su crisis más difícil de la historia republicana y con esta pandemia para tolerar aventuras antidemocráticas que buscan impunidad, que no reconocen el ejercicio democrático, la justicia electoral en el país. Esta convocatoria y nuestra participación también está centrada en ese gran llamado a todas las fuerzas sociales, gremiales, multipartidarias que asumen la voluntad democrática y defienden el sistema democrático, la autonomía de sus instituciones en este momento tan dramático. La realidad nos pone en el reto también de no pisar palito, de no responder a este ánimo de agresión, de insulto, porque están queriendo justamente eso, la confrontación y nuestra movilización nacional del día sábado tiene que ser firme, democrático, con paz, con respeto, discriminando todo tipo de prácticas antidemocráticas que no reconocen la primacía de la bandera, del voto ciudadano que ya ha dicho quién es el presidente virtual para el Perú del bicentenario. Con espíritu democrático, con paz social, saldremos en todo el Perú a defender la necesidad de fortalecer el sistema democrático del país. Viva el pueblo peruano que se ha expresado, viva el Perú. Muchas gracias a todos los que estamos por finalizar, a toda la prensa, a todos los amigos, también queríamos saludar, porque se siguen sumando más organizaciones, queremos saludar la presencia de Moisés Chipana Chipana, secretario general de la Antienda Perú. Un saludo al compañero Maestro, parte del profesor Pedro Castillo, un saludo fraterno. Y bueno, para finalizar, queremos darle la palabra a Verónica Mendoza, representante del Nuevo Perú, Junto por el Perú, y ex candidata a la presidencia. Muy buenas tardes a todos los presentes, desde el Nuevo Perú venimos aquí porque compartimos la preocupación que ha sido expresada, porque nos han precedido por las distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ciudadanas, roneras que están aquí, compartimos esta preocupación porque el fujiburismo pretende con angustias legales, con mentiras, con hostigamiento y acoso también a las autoridades, el jurado nacional de elecciones de la ONPE, periodistas independientes también, pretende desconocer el resultado electoral, pretende generar caos inestabilidad y con ello golpear la democracia, actitudes que rechazamos desde aquí categóricamente. Es importante también recordar porque parece que algunos no han olvidado que en democracia todos los votos valen exactamente igual. El voto de un rondero, de una maestra, de un campesino, un agricultor, un empresario o un multimillonario. En democracia todos los votos valen exactamente igual. Atrás quedaron los tiempos de la colonia, en los que efectivamente se asumía que había ciudadanos de primera y de segunda categoría. Algunos tenían derecho al voto, otros no. Estamos en el siglo XXI, tenemos una democracia que los peruanos nos ha costado recuperar y proteger. Y en democracia insisto, todos los votos van exactamente igual. Y ese es el espíritu democrático que nos convoca a todos los aquí presentes, más allá de nuestras diferencias y matices. Compartimos este ánimo de cuidar y defender nuestra democracia. Por eso llamamos también a todas las fuerzas democráticas que quizás no están aquí en este evento, pero que sabemos comparten también esta preocupación. Las convocamos a sumarse, a rechazar estos intentos de deslegitimar el proceso electoral, de golpear la democracia, de generar caos e incertidumbre, como bien se ha dicho aquí, para buscar su impunidad. Llamamos a todas las fuerzas democráticas a poner el hombro para cuidar y defender la democracia. Nos sumamos y convocamos también a esta gran movilización nacional que se llevará a cabo este sábado 19 de junio en todas las calles y plazas del país, donde saldremos con firmeza, de manera absolutamente pacífica también, pero con firmeza, responsabilidad, con alegría también, celebrando la democracia, celebrando la voluntad popular. estaremos en todas las calles y plazas del país, porque este es el momento en el que la patria nos llama a defender, a defender la democracia y a construir un país en el que todas las voces sean escuchadas, una patria nueva en la que todos podamos ser unidos y abrazados en un mismo espíritu democrático. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! Muchas gracias hermanas y hermanos aceptado la igual movilización ciudadana. Gracias. No, no se vayan compañeros, compañeras, por favor tomen asiento, vamos a a las parteles que nos puedan distribuir para hacer la foto y para llamar a la paz estamos movilizando y convocamos a todos, a todos y todas los jóvenes universitarios quieren hacer un llamado para que se movilicen los jóvenes en el país. Por favor repartan los carteles para hacer la foto final. Buenas tardes, este sábado 19 llamamos nosotros los jóvenes, jóvenes universitarios, que se realicen la sociedad civil y las distintas ocupaciones a poder reunirnos en el Plata San Martín sábado 19 a las 3 de la tarde para esta gran marcha nacional en defensa de la economía y del voto. El pueblo bien dijo Pedro Castillo Presidente. Muchas gracias. Gracias, gracias a los estudiantes de San Marcos Católica, también a la compañera hermana Ana María Lima que venía desde Las Bambas, tengo entendido. También queremos saludarla, también presente, gracias compañera por estar aquí, a la Federación de Abogados está aquí. A ver, para poder hacer la foto final, compañeras, compañeras, si podrían avanzar, a ver, acá, no sé, con cuidado, a ver, nos dicen a los amigos de la prensa cómo estamos, está bien la foto, si hubiera alguna pregunta de la prensa, ¿qué quisieran hacer? ¿alguna duda, pregunta? ¿alguna pregunta, dudas de la prensa? ¡Que el voto se respeta! 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 se respeta! ¡Que el voto se respeta!